La palabra de la Diputada Araceli Ferreira. Gracias, señor Presidente. Los decretos 702 y 683 son la expresión de que este Gobierno ha venido para transformarnos en una republiquita bananera. Ambos decretos tendrían que pasar por este Congreso para ser discutidos, aprobados o rechazados. Son nulos e inconstitucionales como lo han planteado mis pares, porque el tema de las Fuerzas Armadas no se puede cambiar las hipótesis sin que lo discuta este Parlamento, mal que le pese a Aguad y a los negociados que están haciendo con la excusa de reequipar las Fuerzas Armadas. 335.668 pibes y pibas del sur de la patria van a ser castigados por un Gobierno unitario que ha resuelto que sean ellos los que paguen el precio del acuerdo que ustedes pactaron con el Fondo Monetario Internacional, que tampoco fue discutido por este Congreso, que tampoco fue avalado por este Congreso. Y ustedes han elegido que sean las provincias del interior las que paguemos el costo de estos ajustes, con los megas tarifazos, con la apertura indiscriminada de productos que vienen de afuera y destruyen nuestras economías. Están matando al interior y este decreto viene a ratificar eso. Eso sí, cuando le tuvieron que meter la mano en el bolsillo a los jubilados para transferir 100.000 millones a la gobernadora Vidal, ahí sí siempre están. porque sólo están gobernando para la capital y la provincia de Buenos Aires desfinanciando al interior. Tome agua, diputada, yo lo espero. Sí. Las asignaciones familiares son un decreto adquirido de los trabajadores que aunque no lo crean, tienen decretos adquiridos, porque acá los derechos adquiridos no son sólo de los empresarios que pagan sobre precios o coimas en la obra pública o en los contratos. Gracias. Los derechos adquiridos de los trabajadores son una expresión de la justicia social y por eso vamos a defenderlos y exigir la derogación de estos decretos. No basta la suspensión. Cuando pactaron con el Fondo Monetario las políticas de ajuste, resolvieron que sean los trabajadores, los jubilados, los pobres los que paguen ese costo. Hoy hay una marcha de cientos de miles de cayetanos y cayetanas que vienen a exigir pan, trabajo y que ese acuerdo con el fondo sea derogado. Por eso nosotros, desde estas bancas, venimos a exigir al Congreso que asuma sus facultades y rechace estos acuerdos, porque no puede ser que por meros decretos se esté entregando la soberanía del pueblo, el pan y el trabajo que los argentinos necesitan. Nosotros estamos en un momento donde podemos encontrar nuevos canales para construir nuevos consensos democráticos o estaremos nosotros siendo cómplices del falseamiento de las funciones de este Congreso y estaremos sentados acá nada más que para cobrar altas dietas y generando gastos sin responder a las necesidades. O estamos a la altura de los desafíos o vamos a ser parte de ese plan de entrega de nuestra soberanía económica, de recursos naturales. Lo que está haciendo Aguad, están haciendo negociados, comprando en el exterior lo que debería ser producido por nuestra industria naval, pese a que las leyes de este Congreso prohíben comprar en el exterior los barcos, como están haciendo con Francia, que es parte del acuerdo con el Fondo Monetario, porque ahí sí no tienen problema, 384 millones de dólares del préstamo del Fondo Monetario van a ir a comprar embarcaciones en Francia generando 1.200 puestos de trabajo en el exterior, mientras castigan a la Patagonia y a todas las provincias del interior con sus políticas de ajuste. Por eso decimos no a estos decretos. Y permítame este último minuto para rendir homenaje a dos mujeres a dos mujeres muertas por la violencia patriarcal. El 9 de agosto debería cumplir años nuestra compañera, la negra Micaela García, asesinada por un violador femicida que fue dejado libre por el juez Rossi, un juez abyecto que encima repudiamos que en parte de esa impunidad patriarcal lo acaban de absolver de la responsabilidad de haber dejado en la calle a ese monstruo. Por eso también en memoria de ella y en memoria de Liliana Herrera, con 22 años, muerta de septicemia por un aborto clandestino, dejando dos hijos de 3 y 6 años, en memoria de ella, es que venimos a gritar de nuevo, ni una menos, y que el aborto sea legal en la Argentina. Y también en memoria de ella, pedirle a usted, señor Presidente, se niega la posibilidad de que los diputados participemos en la sesión de mañana del Senado. No hay antecedentes de eso en la historia democrática del Parlamento. Las sesiones son públicas. Los senadores participaron en el 13J acompañándonos acá, los que estaban a favor y los que están en contra. Ahora resulta que los diputados que representamos al pueblo de la Nación, los senadores representan a las provincias, los 40 millones de argentinos los representamos desde esta Cámara, se nos niega la posibilidad de ingresar a contemplar una sesión histórica. Le pedimos a usted que haga gestiones para que esa barbaridad no pueda ser consolidada mañana. La Vicepresidenta Miquetti no es dueña del Parlamento. Así que, por la negra Micaela García, por Liliana Herrera, por todas las que nos faltan, que mañana sea ley el aborto legal y que la sesión sea pública para todos los argentinos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada. Gracias.